Música Ok, vamos a ver un poco como ya pasamos unos 15 minutos, pero yo quiero hablar un poco el Evangelio. Vivir el Evangelio, ¿qué significará? Si hubiéramos tenido un parámetro para medir si estamos viviendo el Evangelio, ¿con qué podemos medir? O muchos dirán que estoy, sí que soy activo, estoy participando las actividades de la iglesia y otros dicen que estoy practicando la oración, la lectura biblia y asistiendo a los cultos de los domingos, pero ¿eso para qué sirve? Si no está empujado por el Evangelio, si el Evangelio no empuja, todas las cosas que desarrollamos es pura religiosidad, actividad religiosa. Aunque tocamos piano, guitarra o imprimimos boletines del domingo o cualquier cosa que ustedes hacen, si eso no está empujado por el Evangelio, es pura religiosidad. El pueblo coreano y quizás el pueblo latino también tiene mucha religiosidad, aunque no tiene fe, aunque no sabiendo qué es el Evangelio, pero hacen muchas cosas. Pablo lo que está hablando en Filipenses capítulo 1, sí que él está hablando de eso, del Evangelio. Sabe muy bien que este Evangelio es de que está hablando el gozo, no está hablando felicidad. Bajo en el cárcel, a mí me gustaría ir a Cancún, pero Pablo no está escribiendo su epístola de Filipenses desde Cancún tomando un jugo de naranja y sentado bajo el sol, no, 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 nada que ver con esto. Si yo le invito a ustedes, cárcel del primer siglo, no hay luz, no hay ventana, no hay nada, nada más que allí hay una oscuridad, puede haber bichos, algunos olores muy feos, tremendos y carcelero que se trata a una persona como animal, abusos verbales. Ahí no hay una dignidad. En una cárcel de aquel tiempo, seguro que no va a haber ningún gozo, pero Pablo escribe este epístola, se repite como dice, o alguno otro dice, 17 veces gozo, 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 en epístola de Filipenses. Y él mismo está hablando por qué vivir el Evangelio. Verso 3 dice, dar gracias a Dios por unos a otros. Vivir el Evangelio es que hay que dar gracias a Dios. Para Pablo no hay ninguna razón para dar gracias a estas personas de la iglesia de Filipo, porque ellos maltrataban. Si nos vamos a Hechos capítulo 12, cuando él entraba en el cárcel, el carcelero sí que maltrataba. Pensando estos tiempos pasados, Pablo no tenía ningún gozo para decírselo. Y tampoco no puede decir, doy gracias por este encarcelero, por este que me maltrató, por este, por fulano, por fulano. O sea, vivir bajo el Evangelio es dar gracias a Dios por todos y además unos a otros. Si yo hubiera tenido estos tres tipos de personas en una iglesia, Lidia. Lidia fue judía que vendía púrpura. Su profesión es negociante. Una mujer que fue endemoniada y que fue liberado, si en un caso, aquí, sentado en un domingo, cantando, saltando, y quizás ella no se ha recuperado totalmente, 100%, sus ojos se habrían ido y se puede caer aquí, porque ella tiene trauma. Y ella era uno de ellos. Y el encarcelero, como sabiendo muy bien que se trataba a Pablo y Silas como un animal. Y ahora Pablo dice, doy gracias a ustedes. Wow. Vivir el Evangelio es dar gracias por todos los que están al lado de ustedes. El punto dos. Pablo presenta una relación de intercesión con gozo por todos ellos. Versículo 4 dice, en todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría. En otras versiones dice, estoy orando con lágrimas. Si estamos viviendo bajo el Evangelio, vivir el Evangelio, hay que interceder, quizás por algunos mexicanos, quizás por algunos de sus parientes de sus países, que todavía no sabe a Jesucristo como Señor y Salvador. Versículo 5 nos dice, estoy orando con gozo, dice. Para algunos. Para mí también a veces orar es una carga. Porque saben muy bien que, como ya somos medio latino y no me gusta levantar a las 4 y media de la mañana, ir a la iglesia a las 5 de la madrugada, a una oración matutina. Y la cultura latina no está permitiendo esas cosas. Y para mí también es una carga orar por los demás interceder. Pero Pablo sí que oraba con gozo y él está mostrando cómo que el Evangelio está trabajando en esas cosas. Yo he orado por mis alumnos, con lágrimas, con el sudor también. Porque la gente no se cambia con la educación. A veces, teniendo una capacitación de disciplinado, tampoco la gente se transforma. Y el que da la clase, hay que arrodillar ante Dios. Con sudor y lágrimas. Y por esa razón, intercesión no es una carga. Es una bendición. Es un privilegio también. Y al pasar muchos años, yo creo que Pablo lo está conectando con ellos. Y ya que están creciendo los miembros de la iglesia, se le están de la ciudad de Filipo. Tercero, si leemos versículo 6, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra, en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Fíjense bien, ¿quién comenzó? Dice, él. El que comenzó, el que va a perfeccionar. Cuidado, a veces nos cambiamos nuestros papeles. Dios comenzó la buena obra en mí, en ustedes. Pero muchas veces, quizás como yo, pastor o maestro, o quizás papá, o quiere meter la pata y quiere cambiar la vida. No, no. El que empezó es Dios. Con su buena obra, a través del Evangelio, está todavía transformando la vida. Pero muchas veces, como yo, pastor, lo meto en mi pata. No, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. O sea, quiere que yo me muestre mi experiencia y que la gente se transforme como yo. Pablo lo tenía una convicción en Dios. Dice así, la irá perfeccionando. Es una versión internacional. La irá perfeccionando. Él, de pasito, la irá perfeccionando. El vivir el Evangelio es que confiar en Dios que todavía está perfeccionando unos a otros. No es que yo puedo perfeccionar la gente. A veces los recursos, a veces la capacitación tampoco. Es Él. Él es profesional que transforma nuestra vida a través del Evangelio. Y a veces cambiamos ese papel y nosotros queremos cambiar la vida. Dios es un buen alfarero que está trabajando en nuestros corazones. Dios no inventa una cosa así de rápido como si fuera una fábrica, sino que un alfarero cuando ve, escoge tierra, después se pone húmedo, agua, despacito, despacito, el que arma una cosa. Si nosotros creemos, es que tenemos que tener una convicción en Dios. Así que hoy día no está pasando nada, pero Él despacito está moldeando y está transformando la vida. Yo voy a leer una poesía a través de la vida. Yo voy a leer una poesía a ver si puede entender. Es una poesía bastante conocida. Dice así, estamos en construcción. Es fácil de ver caminos que esta construcción es. Para los constructores lo molestan muchos. Hay tráficos. También para los que caminan. Y porque hay polvos, ladrillos, calles, destrozadas, maderas, clavos, un desvío, ruidos, agujeros, etc. Pero este poesía dice así, espérame un poquito más, estoy todavía en curso. Llegaré a ser más púlido cuando el alfarero me aliza con su mano de obra. Seré una vasija muy útil, lleno de tu amor. Espérame un poquito más, estoy todavía en curso. El alfarero plantará a mí el amor, el gozo, la paciencia, la bondad, la mansedumbre y temblanza. Espéreme un poquito más, estoy todavía en curso. Muchos defectos y rasguños, motivos egoístas. Por estas razones no llego a ser una buena vasija, pero espérame un poquito más. Porque en la mano del alfarero está lleno de amor. Es una poesía de Martha Norris. Así. Cuando usted ve la gente, si todavía no está viviendo en el Evangelio, hay que esperar, tiene que tener paciencia. Cuando se termina la construcción, ¿qué ven? Hay más bellezas, es mejor camino, un edificio perfecto. Pero cuando uno está en construcción, se molesta a la gente. El Evangelio es que está construyendo en nosotros el Cristo que viva en nosotros. Hoy día no importa dónde vivamos, que sea Corea, México, el Perú, no, no. El problema es con qué esencia está viviendo. No importa que sea África, que sea España. Pero con qué esencia estamos viviendo. Vivir el Evangelio. El último punto, versículo 8, dice así. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos los, con el entrañable amor de Cristo Jesús. El Evangelio nos hace vivir, nos hace mostrar el amor de Cristo a todos. Si el amor no te empuja tanto, no estoy hablando del amor de telenovela coreana. No estoy hablando del amor entre el noviazgo, sino que el amor entrañable de Jesucristo, dice aquí. ¿De dónde viene esto? El amor no solamente está hablando del sentimiento o de que sea emocional, sino el deseo de amar. El amor de Cristo era dar vida. Es tan costoso, ¿no? Dar vida. Se puede leer muchos libros, películas, de que se trata el amor. Pero el amor de Cristo es dar vida. Para que tú vivas. Y esa palabra, entrañable amor, algunos otros versiones dicen entrañable amor, pero otro dice intestinos, entrañas o afección. O corazón de Cristo. Saben muy bien, con mi corazón sí que no funciona. A veces me enojo cuando veo algunas cosas que no están funcionando. Y hay que cambiar con el corazón de Cristo. Yo no digo que tiene que ir cardología a cambiar esto realmente, el trasplante de cardía. Sino que el Evangelio nos trae el corazón de Cristo en nosotros. Eso es, segundo Corintios 5, 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constriñe significa impulsa, oprimir, apretar, presionar o cautivar. Esa palabra constriñe, y esto es que no es por mi gusto, no es por mi emoción, no es por mi cargo, sino que el amor de Cristo me empuja, me impulsa, me oprime, me aprienta para servir y para vivir según el Evangelio. Hemos visto tres, cuatro cosas. Vivir el Evangelio es dar gracias a Dios por todo lo que te quieras. Vivir el Evangelio es interceder con gozo por ellos, por sus vecinos, ¿sí? ¿Seguro? El mundo todavía está bajo la oscuridad. Vivir el Evangelio, confiar en Dios de que un día Él los perfecciona. A mí, quizás a ustedes, y a lo vez también a los más recién nacidos. El último punto es tener el entrañable amor de Cristo. Mostrar el amor a lo demás. Eso puede ser misión, eso puede ser evangelización, eso puede ser disciplado, eso puede ser adoración, eso puede ser servir, o eso puede ser trabajar con la gente, amar con los demás. Así Pablo vivió, viví el Evangelio en la vida. Así que, doy gracias a Dios también por el ministerio que Dios me ha permitido allá en México. Y ore también por mí, porque ya este viernes voy a ir para México y me voy a seguir haciendo servicio como maestro y misionero allá. Vamos a hablar. Padre, te damos gracias por esta tarde. Es que muchas veces hemos escuchado y hablado el Evangelio, pero vivir el Evangelio en la vida cotidiana es que no es tan fácil, porque vivir según el Evangelio, de acuerdo al Evangelio, a veces nuestra carnalidad no está a favor del Evangelio. El pecado y el mundo tampoco está a favor del Evangelio, sino que el corazón que tú nos has puesto en nosotros, el Evangelio es lo que tiene el poder para poder vivir según, de acuerdo al Evangelio. Señor bendice los miembros de esta iglesia, todos los que participan, todos los que vienen al culto a escuchar tu palabra, porque sabemos que tu palabra tiene el poder que transforma nuestras vidas y que nos anima también. En Él, en Ti confiamos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén. Vamos a hablar en esta hora, haber escuchado esta palabra del Pastor Juan, después de cinco años de estar en México, ahora viene traiendo simplemente estas palabras, diciendo regocijaos, regocijaos. Y quizás en este momento Él se regocija de ver que todavía la comunidad cristiana latina en Corea está viva. Y sabiendo que todavía hay mucho trabajo por hacer, el trabajo de evangelizar, el trabajo de llevar la palabra en español, el trabajo de glorificar al Señor a través de nuestra propia vida. Es el deseo de tener el corazón de Jesús dentro de nuestro corazón, y de amarnos entrañablemente. Como dice el Pastor Juan hace un momento, el corazón de Jesús como nuestro corazón, el pulmón de Jesús como nuestro pulmón, el riñón de Jesús como nuestro riñón, todo el cuerpo de Cristo dentro de nosotros. Cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Cuando un miembro se goza, todo el cuerpo se goza. Así es, ese es mi misterio. Y así tenemos que estar todos juntos unidos. Unidos en el dolor, unidos en la aflicción, unidos también en el gozo, unidos también en el amor. Vamos a hablar todos juntos para que Dios ponga un corazón dispuesto a obedecer, un corazón igual que el de Jesús en nosotros. Vamos a hablar. Oh Padre, se damos mucha gracia en esta hora por bendecirnos a estar en este momento en el nombre de Jesús, glorificando tu nombre a través de nuestra vida, Señor, pidiendo una vez más que tú pongas el corazón del Maestro en nosotros, Señor. Un corazón dispuesto a obedecer, un corazón dispuesto a cumplir tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Señor, que el Evangelio sea vivo dentro de nosotros. Queremos vivir el Evangelio, no simplemente una religión, no simplemente una tradición, una costumbre de domingo, sino vivir el Evangelio, Señor. Vivir, Señor, con la pasión de compartir tu palabra a quien lo necesita, de compartir, Señor, Padre Santo, este amor, este gozo, Señor, y las aflicciones que tenemos en nuestro diario vivir con hermanos en Cristo Jesús, con hermanos que pueden entender, Señor, nuestro corazón, porque es tu corazón, Señor. Con hermanos que pueden entender nuestro pensamiento, porque ellos tienen la mente de Cristo. Con hermanos que tienen ese pulmón, ese gozo, esa alegría de Jesús en sus vidas, que cuando vengamos aquí, sintamos cariño, sintamos comprensión, sintamos apoyo, sintamos consuelo, un hombro donde apoyarnos, una mano que estrechar, un corazón a quien nosotros podemos compartir. Oh, Señor, este Evangelio que llegue, Señor, a todas las naciones latinoamericanas, latinoamericanas y también, Señor, a los hispanos que están en toda Asia. Oh, Dios, danos un corazón para sacrificarnos, cumpliendo, Señor, tu voluntad, haciendo, Señor, lo que tú nos mandas en tu palabra y aún negándonos a nosotros mismos, cargando esa cruz, para que otros sean bendecidos, para que otros sean, Señor, beneficiados, así como el apóstol Pablo, que tuvo que sufrir penalidades, encarcelamientos, tuvo que pasar, Señor, persecución. Señor, te pedimos, Señor, para que nuestro corazón sea como el tuyo y estar dispuestos a sacrificarnos para que otros puedan crecer, para que otros puedan seguir cumpliendo tu voluntad, sabiendo que comenzó primeramente la buena obra en nosotros, la perfeccionará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh, Señor, danos un nuevo corazón, Señor. Dame un corazón igual a ti, Maestro, dame un corazón igual a ti, corazón dispuesto a obedecer, cumplir todo tu querer, dame un corazón igual a ti. Y yo quiero también detener esta hora un tiempo de oración especial por una pareja de hermanos que ya son viejos amigos ahora, los consideremos ahora como viejos amigos de nuestro ministerio hispano. ¿Por qué? Porque fueron los primeros miembros de nuestra iglesia hace casi un año atrás cuando empezamos este ministerio aquí en Honori, sí, ellos ya por el favor de Dios estuvieron aquí presentes. Así que quiero darles en este tiempo un tiempo de oración para nuestros hermanos Andrei y Stephanie que ya esta es su última semana aquí en Corea. ellos se van a ir a Vietnam ahora que Andrei tiene un contrato de aviación allí, va a ser piloto de una aerolínea allí en Vietnam y bueno, se lleva toda la familia. Y también Stephanie después irá a Estados Unidos para dar a luz allí al segundo bebé. Así que vamos ahora en este tiempo, vengan por favor aquí adelante a bendecir a esta bella familia. Realmente a pesar de los meses que hemos estado juntos, parece como si hubieran estado muchos años juntos aquí, vengan aquí de este lado, aquí a mi izquierda. Y vamos a bendecir a ellos, y vamos a dar gloria a Dios a través de su vida. ¿Quieres decir algo antes? Bueno, ya que no te ven todos los domingos, di algo, no prediques. No, quería darles las gracias a todos en nombre de mi familia porque ustedes son demasiado especiales, cada uno igual. El pastor nos abrieron las puertas acá pues de nuevo, desde el principio como si hubiéramos sido un miembro más de la familia. Muchas gracias a todos. Mil bendiciones para todos, todos los vamos a extrañar y muy felices de haberlos conocido. Gracias. Creo que el embarazo me ayuda. Siempre me pongo a llorar y ahora peor. nos vamos con el corazón súper contentos súper contentos y alegres por la familia que damos acá. No es fácil volver a empezar, pero digamos que ustedes son un apoyo muy grande para nosotros y a pesar de la distancia esperamos siempre contar con ustedes. que Dios nos bendiga. Como dice Stephanie, volver a empezar no es fácil. Quizás están acostumbrados a una familia cristiana, una familia segura. que ellos se han encontrado aquí con nosotros y André cada domingo tenía que viajar por el motivo de su empresa, de la aerolínea y nos sentíamos honrados de esa confianza de dejar a su familia con nosotros. Dejar a su familia en buenas manos. Pero ahora viene otra nueva etapa. No sabemos a qué hermanos van a encontrar, a qué iglesia van a asistir, qué pastores, buenos, malos, no lo sabemos. Pero vamos a encargar a ellos en la oración, vamos a encargar a ellos para que puedan realmente encontrar el camino que Dios ya ha preparado y que sus santos ángeles preparen ese camino para que su pie de ellos no tropiece en piedra ninguna. Así que vamos a hablar todos juntos. Padre Santo, te doy muchas gracias. Padre Santo, una vez más quiero pedirte y darte la gloria por esta familia, Señor, que te has traído a nuestro ministerio, por Estefan y André y Matías y ahora el bebé que está por nacer. Para que tú les protejas, les cuides, los llenes de tu gracia, de tu favor y de tu Espíritu Santo y tu palabra. Para que cuides, Señor, su entrada y su salida. Para que tú cuides, Señor, de este ser que está por nacer y al viente de su madre, Señor. Para que esta familia pueda multiplicarse, Señor, llenar la tierra, soyuzgarla, Señor, y bendecir tu santo nombre a través de su bendición, su prosperidad, su crecimiento y su fidelidad en la fe. Señor, que sabemos que Vietnam, Señor, no es un país cristiano, no sabemos cuántas iglesias habrá, pero que tú le guíes, Señor, en su camino para que ellos encuentren, Señor, a una congregación donde ellos puedan también seguir creciendo en la fe. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre por sus vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén. Un fuerte aplauso a Él. ¡Gracias! 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 Gracias.